Los cubanos estamos hartos. Estamos hartos de violencia contra los nuestros y ustedes callan. Estamos hartos de las desapariciones y ustedes callan. Estamos hartos del hambre y la miseria y ustedes callan. Estamos hartos del abuso sexual a niñas, del mercadeo en los hoteles con sus cuerpos y ustedes callan. Y estamos hartos del socialismo o muerte. Estamos hartos. Y estamos hartos, ¿saben de qué? De despedir a los nuestros llorando porque no han podido volver a su país de origen. No han podido volver a la patria que les vio nacer. Estamos hartos. Cuba necesita que se reconozca la dictadura comunista y que se declare públicamente al Partido Comunista de Cuba y a la Unión de Jóvenes Comunistas, su organización juvenil, como organizaciones segregacionistas y represivas, dado que dichas agrupaciones han impuesto a la sociedad cubana el autoproclamado concepto supremacista y totalitario de que el Partido Comunista de Cuba es el rector de la sociedad y el mandato segregacionista de que es el único partido político que puede legalmente existir en la isla. Basta ya. En Vox lo tenemos claro. No puede haber diálogo nacional u otro sin libertad. Y Cuba debe regresar al orden y a la ley porque Cuba lo merece. Los cubanos lo merecemos y es hora de nuestra libertad, patria y vida. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!